Playa, Seguridad y Versión será el ingrediente principal para consolidar al municipio de Progreso como la sede del mejor carnaval de Yucatán, aseguró el alcalde Julián Zacarías quien prometió un carnaval nuevo y divertido. Adicional a los preparativos de la fiesta al Rey Momo, el presidente municipal anunció el arranque del plan integral de turismo en Progreso que iniciará en el mes de marzo. Vamos a empezar a intervenir en la ciudad, tal vez en la Casa de la Cultura, en el Maricón, en la calle 80, pero vienen muchos temas importantes, está trabajando en el desarrollo integral de turismo en Progreso, donde va a haber un retenimiento de vialidades, tienen muchas cosas importantes. Por último, el Edil dijo, Puerto Progreso es el municipio más importante con la llegada de millones de turistas que arriban a los cruceros para conocer las bellezas de Yucatán. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Pulpercha.